a tres bandas por francisco josé llorera mela a la mayoría de los gobernantes y políticos le gusta el juego el ajedrez el póker o el tema donde el presidente es el villar a tres bandas quiso desviar la atención de los problemas del país y su incapacidad de confrontarlos y superarlos del agridulce balance de la marcha del primero de mayo y de las investigaciones por irregularidades en la campaña presidencial y la corrupción que corroe al gobierno ese fue el objetivo del presidente al anunciar en la conmemoración del día del trabajo y como si se tratase de un asunto insustancial el rompimiento de relaciones con israel la guerrilla el narcotráfico y la inseguridad están desbordadas la economía resentía el desempleo al alza y la corrupción es cada día más ignominiosa en ninguna parte del discurso estos fueron siquiera mencionado como si no existieran no fueran graves no tuviesen al país en ascuas y no afectarán al pueblo que dice representar la prioridad de petro pareciera ser el dejado conflicto en oriente medio y no los problemas del país la marcha no salió como el presidente esperaba fue una movilización importante por más que resultase una mezcolanza de quienes sólo quería conmemorar el primero de mayo los que salieron en apoyo al mandatario y los que tenían ambas motivaciones pero de ahí a equipararla a la del 21 de abril tampoco esta fue multitudinaria espontánea y superior incluso a la del 2008 contra las farc petro lo sabe y no le interesaba hurgar esa herida quería además distraer la atención de la investigación a su campaña y los casos de corrupción en junio se les acaba el tiempo a los tres congresistas designados para sustentar ante la plenaria de la cámara la investigación contra el presidente y el consejo electoral avanza en sus pesquisas en el caso de la nueva fiscalía es disciente el mutismo al respecto qué mejor bomba para intentar aplacar el sentimiento creciente a favor de un juicio político fue un juego a tres bandas con una cereza romper con israel le permitía también al presidente sonar un rato en algunos círculos internacionales y esto no embeleza escogió bien el momento por las protestas pro palestina en varias universidades y los rumores de una orden de captura contra netanyahu de parte de la corte penal internacional en medio de una discusión relevante sobre su competencia y proceder se subió a tiempo a la ola porque lo hizo será que en realidad no importa tanto el pueblo palestino los niños y así a los muertos en los devastadores ataques de la de la gasa y el pueblo ucraniano que y los niños encianas víctimas de los misiles lanzados por rusia contra quien esos que se pudieron será entonces que la preocupan los asesinatos y masacres ocurridas en el país en lo corrido de este gobierno no pero utiliza a los muertos como le conviene es lo que ha hecho y seguirá siendo si le importaran habría condenado inmediato el asesinato de mil 139 israelitas el 7 de octubre del 2023 por cuenta del grupo terrorista jamás y los 10.850 civiles ucranianos que han perdido la vida en los últimos dos años y se habrá repelido y anunciado alguna medida para contener la inseguridad en el país empezando si se quiere por la de los maestros y diarios sociales que marcharon con él a la mayoría de gobernantes y políticos les pinta el juego el ajedrez el póker o el tego el del presidente es el billar a tres bandas lo reafirmó en la marcha triste como se le empieza a conocer en la que recargado de bilis reiteró su consabida diatriba y anunció el rompimiento con israel pensó le serviría para tratar de desviar la atención está desesperado y es capaz de todo pero se equivoca al subestimar a los colombianos la mayoría ya conoce su juego y una vez se conoce el juego el juego es otro cambia